¿Cómo te llamas? Christopher. Christopher, ¿cómo te sientes? Con mucha adrenalina, estamos a puertas a una nueva experiencia y ojalá resulte todo bien. Eso, ¿vamos con todo, no, Chris? Sí, con todo. Gracias, Rocky. 3, 2, 1, ya. ¿Cómo te fue? Muy bien, muy buena experiencia acá con Rocky que me aseguró la vida y me mantuvo siguiendo y siguiendo rockeando aquí. Eso, muchas gracias por venir a Mundo Dinamo.